¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear una casa con jardín. Empecemos a dibujar. Empiezo a dibujar la casa. Dibujo un gran rectángulo. Dibujo el techo. Ahora dibujo la puerta. Finalmente atraigo un corazón en el medio. ¡Estupendo! Y las ventanas. Y luego dibujo otra. ¡Ja, ja! Y una chimenea en la parte superior. Luego dibujo una valla. Junto a la casa dibujo un árbol sencillo. Empiezo por su tronco y luego las hojas. ¡Fantástico! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Y ahora a colorear! Para colorear voy a usar los colores del arco iris. Coloreo el techo de rojo. Coloreo el techo de rojo. Y luego la casa con amarillo. Uso naranja para la puerta. Luego la casa con amarillo. Verde claro. Verde claro. Y azul. Aplico un poco de morado por aquí, rosa para el corazón, fucsia, marrón para la valla. Coloreo la parte inferior del árbol de marrón. Luego uso verde para las hojas. Utilizo este marcador verde para el suelo cubierto de hierba. Y finalmente agrego un poco de azul claro al fondo. ¡Genial! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!